Bueno, vámonos con esta otra rolita que dice así. Tengo miedo. Tengo miedo que como un pájaro se te vuele de la mano. Tengo miedo de todo lo que hago, que en vano tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte. Tengo miedo de vivir, pero también temo a la muerte. Tengo miedo de marcar mi lamentable partido. Tengo miedo de jugar y lamentar haber perdido. Tengo miedo de buscar un día y saber que te fuiste. Tengo miedo de saber que la eternidad no existe. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte. Tengo miedo de vivir, pero también temo a la muerte. Tengo miedo que la flor de ayer hoy pierda su fragancia. Tengo miedo desde el día en que dejé atrás mi infancia. Tengo miedo porque ayer gritar era mi forma de ir hablando. Tengo miedo de callar sea mi forma de ir gritando. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte. Tengo miedo de vivir, pero también temo a la muerte. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte. Tengo miedo de la flor de ayer hoy pierda su fragancia. Tengo miedo desde el día en que dejé atrás mi infancia. Tengo miedo que ayer gritar era mi forma de ir hablando. Tengo miedo de callar sea mi forma de ir gritando. Tengo miedo de ir gritando. Gracias.